Hola, hola mis queridos amigos. Hola, señor, señor, cine. Pues bueno, aquí estamos reunidos para ver qué onda con sus películas, ¿no? Para ver qué es lo que pasa con sus películas y qué les va a pasar a ustedes en sus carreras del cine. Ya veo que ustedes son bastantes en tener su película, aunque van a tardar un montón de tiempo, pero al fin la van a tener. Ay, Doctor Strange, tú vas a tener segunda parte. Exactamente, al fin voy a tener segunda parte para mi película. Y va a salir la Bruja Escarlata, ¿verdad, Wanda? Así es, Strange, voy a salir en tu película. Así es, es lo que me alegra de que ustedes van a tener película. Y lo mejor es que va a salir Wanda Maximoff. Ah, también tú, Venom, tú también vas a tener tu segunda parte. Así es, al fin, seré Venom más. Miles Morales, tú también vas a tener tu segunda parte, ¿verdad, amigo? Así es, hermano, al fin voy a tener mi propia película. Voy a tener mi segunda parte y esta vez vamos a incluir a más Spider-Mans, ¿verdad, Peter? Sí, exactamente, solo que voy a estar ocupado grabando Spider-Man 3 de mi universo del UCM. Muy bien, hablaremos de sus películas que van a estrenarse en el 2021 y 2022. Doctor Strange, tú te ibas a estrenar en el 2021, pero te recorrieron hasta el 5 de noviembre del 2021. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, no, perdón, 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 te recorrieron para el 5 de noviembre del 2022. Ah, no puede ser. Estoy muy triste ahora. Y Thor, tú te vas a estrenar el 18 de febrero del 2021. Sí, exactamente, Thor. Ah, no puede ser. Lo bueno es que mi cuarta parte va a ser genial que la tercera. Ay, Morbius, tú te vas a estrenar el 19 de marzo del 2021. ¿Cómo está eso? ¿Que no te ibas a estrenar en este año? Pues sí, pero ya sabes la situación que estamos pasando ahorita. Ahora estamos en cuarentena y no podemos salir de nuestras casas. Sí, ya veo. Suerte para la próxima. Y Venom, tú te vas a estrenar el mismo año que Morbius en el 2021, pero el 25 de junio. Ay, no puede ser. Estoy muy triste por ti, amigo. Y muy bien, vamos a con las series de televisión en el rodaje. Falcom y el soldado del invierno. Ustedes dos están atrasados. Su serie va a llegar, se supone que va a llegar en agosto de este año, pero la recorrieron para el 2021. Pero, pues, no sé en qué mes, pero el chiste es que van a estar en el 2021. Tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Bastante. Wanda y Visión. Se supone que ustedes iban a llegar en diciembre de este año, pero al parecer la recorrieron para el siguiente año, pero no sé en qué mes van a salir ustedes dos. Ay, Visión, estoy muy triste. Tranquila, querida. Vamos a salir al aire, próximamente. Y Loki, tú también ibas a tener tu propia serie, al fin. No ibas a tener película, pero series sí ibas a tener, amigo. Y, pues, la verdad, no sé en qué te vas a atrasar. Vas a estrenarte en este año, o no lo sé. Y ahora, vamos con las películas de rodaje atrasado. Pues, al parecer tú eres el único, Batman. Así es, amigo. Al fin voy a tener una propia película, solo que me va a interpretar el vampiro de Crepúsculo. ¡Qué lástima! Chido por ti, amigo. La verdad, espero que te vaya muy bien con ese actor. Y, pues, la verdad, te deseo la mucha suerte que vas a tener en tu película. Gracias, muchas gracias. Mmm, parece que tú te vas a estrenar en octubre del 2021. Ah, pues, yo creo que falta poquito, ¿no? Octubre, pues, sí podemos esperar. Y ahora vamos con las películas que se van a estrenar en este año. Y parece que es... Black Widow y Wonder Woman. Vaya, amigas, las felicito bastante. Ustedes se van a estrenar en este año. Black Widow, tú te vas a estrenar el 6 de noviembre de este año. Y tú, Mujer Maravilla, te vas a estrenar en agosto de este año. Las felicito demasiado, amigas. Ustedes no se retrasaron. Y qué bueno que ninguna de ustedes dos se fue para el año siguiente. Las aprecio demasiado. Quisiera tener la suerte de ellas. Sí, yo también. Yo también quisiera tener la suerte de ellas y de Black Widow, de que es nuestra compañera, ¿verdad, Vision? Así es. Yo quiero tener la suerte que ellas... Me voy a ir a 2021 por la culpa del virus.